Un campesino tenía un burro que le llamaba Gran Fundillo Y un día se lo llevó por una carrera de burros y el burro ganó Al día siguiente el periódico local decía en los titulares Gran Fundillo del campesino gana la carrera Al cura del pueblo no le gustaron los titulares e inmediatamente fue a donde el campesino Y le ordenó que no volviera a competir con ese burro El periódico se enteró de lo que había hecho el cura Y al día siguiente los titulares Cura del pueblo frena Gran Fundillo del campesino Otra vez el cura fue a la finca del campesino y le dijo Por favor deshágase de ese burro que yo no soporto los titulares del periódico local El campesino le regaló el burro a una monja Los del periódico se enteraron y al día siguiente los titulares Increíble, monja tiene Gran Fundillo Al cura casi le da un infarto Y fue donde la monja le dijo me hace el favor y vende ese burro por lo que sea Que yo no soporto esos titulares La monja para vender el burro rápido pedía dos mil pesos por él Los del periódico se enteraron y ahí mismo los titulares Monja vende Gran Fundillo por dos mil pesos Ya el cura se estaba volviendo loco y le dijo a la monja No lo vendas, mejor bótalo en la selva Así lo hizo la monja Los del periódico se enteraron y publicaron Monja libera su fundillo, ahora es libre y salvaje El corazón del cura no aguanto más, le di un patatuz y hasta ahí llegó Moraleja, atiende a tu fundillo antes de preocuparte por el fundillo de los demás Había un señor que tenía fama de ser tacaño que nunca compraba nada a nadie Y había un guajiro que era tan buen vendedor que vendía hasta un pan lleno de hormigas Y llega un domingo a las ocho de la mañana y le toca la puerta al viejito tacaño No salía nadie Tocó más duro Al rato sale el viejito en toallas y todo enjabonado Y le dice al vendedor Mira desgraciado, me hiciste salir del baño Y le dice el tipo Señor, le tengo la oferta del día Todo lo que quiera lo tengo aquí Y dice el tipo Joder, para eso me hace salir del baño Y dice para el baño tengo jabón manzana, jabón en pasta, jabón en gel, jabón azul Y dice el viejito Un arma es lo que necesito yo Y dice el tipo Armas, sí señor, tengo 22, 45, 38, 9 milímetros Y dice el viejito Dame a cada 38 Se le entrega Y dice el viejito Pero esto no tiene balas Y dice balas Tengo de salva, trazador, explosivo, fragmentario, expansiva Viene el viejito, agarra la bala Le pega un tiro al guajiro y cae tirado Al ratico se para el guajiro y le dice También le tengo el chaleco antibalas Miren, hasta donde ha llegado la tecnología Que hoy día ya da miedo ciertas cosas Ahora todo lo quieren hacer a través de la internet ¿Cómo es posible que hasta la intimidad ya se volvió una tecnología? Miren, la cosa está tan jodida Que una niña le dice a su padre Padre, estoy muy enamorada de un chico que está muy lejos Tú sabes que yo me encuentro en Miami Pero él se encuentra en Barcelona Nos conocimos en un sitio web de citas Nos hicimos amigos por Facebook Tuvimos largas charas por WhatsApp Y por ese medio también tuvimos 3 meses de relaciones íntimas Ahora me propuso matrimonio por Messenger Y por eso te escribo Para que me des tu bendición y tus buenos deseos, padre Y le dice el padre ¡Wow! ¡Qué moderno es el mundo, no! Entonces cásate por Instagram Sigan divirtiéndose por WhatsApp Compre sus hijos en Amazon Que se los envíen a través de Facebook Y le dice el padre No, y eso no es todo Como me estás queriendo decir que todo lo estás haciendo a través de las redes Pues si en alguna ocasión te llegas a hartar del bueno para nada de tu marido Pues entonces véndelo al Mercado Libre Que ese es el mundo actual Dos locos que iban saliendo del manicomio Y cuando iban en la puerta Iba entrando el psiquiatra Y le dice ¿Ustedes por dónde van? Y dice No Nosotros nos vamos Ya estamos bien Le dice el psiquiatra Sí ¿Y ustedes quién le dijo que estaban bien? Arranquen para adentro papito Le voy a hacer tres preguntas Si responden bien se van Si responden mal se quedan Entonces cuando iba a entrar el primero El otro le dijo Oiga pero me dice la respuesta Oigo Me voy a dejar acá Dice el otro Sí, 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 tranquilo Yo se los digo Y entró el primero Y el psiquiatra le pregunta ¿Usted sabe quién descubrió América? Y el loco dijo Cristóbal Colón Y dice Muy bien, muy bien ¿Cuándo se firmó el acta de independencia? Dice el loco Bueno se iba a firmar el 5 Pero por motivos de lluvia fue el 6 Usted tiene muchas cosas claras Dijo el psiquiatra Y dice ¿Usted cree que la tierra es redonda? Y dice el loco Pues unos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo creo que sí Dice Oiga usted está bien Tome Y tiene su carta de salida Y cuando iba saliendo Dice el otro Dígame la respuesta mano No me quiero quedar acá Dice Bueno la primera Cristóbal Colón La segunda El 5 Pero por motivos de lluvia fue el 6 Y la tercera Unos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo creo que sí Y entró el loco Y lo primero que le pregunta El psiquiatra es ¿Usted cómo se llama? Y el debo puto Le digo ¿Qué? Cristóbal Colón Y dice Ah no pato Usted sí está grave Y usted cuando nació Dice El 5 Pero por motivos de lluvia fue el 6 Dice el psiquiatra Ah pero es que usted Me cree huevón amigo Que dice Pues unos dicen que sí Otros dicen que no Pero yo creo que sí La pareja que llega Ante el juez Donde la muchacha Acusa al caballero De abusar de ella Y le dice el juez A la muchacha Señorita Por favor dígame Cómo fueron los sucesos Y dice la señorita Mire yo estaba En la parada de buses Esperando el servicio De transporte Cuando este caballero Dice que caballero Llega en su Volkswagen Y me dice que si me puede llevar Y como yo soy una muchacha Pura sencilla Inocente y humilde Pues yo me subí con él Más adelante Llega una parte solitaria Para el automóvil Y me dice que si me puedo Sentar en el puesto de atrás Y como yo soy una muchacha Pura sencilla Inocente y humilde Pues yo me senté atrás Cuando yo estoy atrás Me dice que si me puedo Despojar de todas mis ropas Incluyendo mis prendas íntimas Y como yo soy una muchacha Pura sencilla Inocente y humilde Pues yo me despojé Y cuando estoy Totalmente sin ropa Me dice que si puedo Poner una pierna En una de las agarraderas Que tiene el Volkswagen A los lados Y la otra En la otra agarradera Y en esta posición Este caballero Dice que caballero Abuso de mí Señor juez Y dice el señor juez Mire sabe una cosa A este caballero Sáquemelo libre Y a esta muchachita Métamela diez veces Aquí el único puro Sencillo Inocente y humilde Soy yo Diez años De tener un Volkswagen Y no sabía Para que eran las agarraderas La pareja que se casa Y se van de luna de miel Y cuando llega el momento De consumar el matrimonio Ella un poco apenada Le dice Mi amor Yo no tengo conocimiento De estas cosas Y le dice No te preocupes Yo te explico Esto que tengo aquí Es el prisionero Y lo que tú tienes allí Es la celda Y el prisionero Tiene que entrar a la celda Ella entiende perfectamente Se consuma el matrimonio Luego el tipo sale A fumarse un cigarro Y al ratico sale ella Mi amor La celda está abierta Y el prisionero No puede estar fuera de ella Entonces el tipo entra Nuevamente Hacen su cuestión Al ratico sale A despejar la mente A ver un poco de televisión Y al momento sale ella Mi amor Se acabó el permiso El tipo ya se sentía agotado Y con mucho esfuerzo Hizo lo que pudo Porque ya se le había agotado El almacenamiento Sale a tomarse un trago al bar Al ratico se le aparece la chica Y le dice Mi amor El prisionero no puede estar Fuera de la celda El tipo ya tenía Los ojos hondos No tenía fuerza Ya no sabía qué hacer Sin embargo Hizo cuanto pudo Sale al balcón Desesperado Al ratico se le presenta a ella Y le dice Mi amor Y le dice el tipo Oye pero tampoco me le des Cadena perpetua Una monjita que estaba en la vía Haciéndole seña A todo auto que pasaba Para ver si alguien Le daba un aventón De pronto para un camión Y la monjita le dice Señor ¿Me podría llevar al pueblo más cercano? Y le dice el tipo Si está bien Suba Era uno de esos tipos Mala onda Bien amargados La monjita iba asustada No se atreve a decirle nada De pronto le dice Señor ¿Me puede dejar la entrada del pueblo? ¿Cierto? Y le dice el tipo Pues claro No soy un taxi No lo voy a llevar hasta el convento Ya cuando se iba a bajar la monjita Le dice al tipo Oiga señor ¿Me podría decir su nombre? Para tenerlo en cuenta En mis oraciones esta noche Y le dice el tipo Mire señorita Si yo le digo mi nombre Lo primero que va a hacer usted Es reírse Porque todo mundo se ría de mi nombre Es la monjita ¿Cómo se le ocurre señor? Yo soy una servidora de Dios Y le dice el tipo Bueno ¿Cómo le explico? Para que no se ría Este Mi nombre es algo así Como que usted Obviamente le gustaría Tenerlo entre sus manos Tocarle las bolitas Darle besitos Y dice la monjita Ah ya Muchas gracias señor Pene Y dice el tipo ¿Qué pene señora? Rosario es mi nombre Una ciudad Que le gustaba aprovecharse De la gente ingenua Y de pronto ve Donde se baja Un campesino En tronco De camionetas De alta gama Y lleno de envidia Quiso aprovecharse de él Se acercó Lo saludó Y le dijo Hola mi amigo ¿Cómo está? Por lo que veo Es usted Un hombre de negocios Y dice el campesino Claro que así compadre Si yo vivo de eso Oiga le tengo una propuesta Que estoy seguro Que usted no puede rechazar Y dice Yo le hago una pregunta A usted Y si usted no sabe La respuesta Usted me va a dar A mi 10 dólares Luego si usted Me hace una pregunta A mi Y yo no sé La respuesta Yo le voy a dar A usted 1000 dólares ¿Qué le parece? Y dice Claro que me parece Muy buena su propuesta Compadre Le dice Bueno la pregunta es ¿Quién descubrió A Colón? El campesino Que de estudios No sabía Ni pío Dijo Joda compadre Me jodió ¿Por qué no sé? Y dice Bueno de 10 dólares El campesino Le entrega los 10 dólares Y le dice Bueno ahora yo Le voy a hacer Una pregunta a usted Compadre Dígame cuál es El animal Que sube la montaña En tres patas Y la baja En una sola El tipo se quedó Con la boca abierta Y dice Entre sí mismo No joda Ya me jodió Y dice Nada no sé compadre El campesino Bueno Deme 1000 dólares Nos vemos Y dice No 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 ¿Cómo así? No no Pero no me puede dejar así Usted me tiene que decir ¿Cuál es la respuesta? Y dice No yo tampoco sé Tómenlo 10 dólares El tipo que llega al restaurante Le dice al mesero Por favor Quiero un pollo asado Del estado de Luisiana El mesero va Donde el cocinero Y le dice Oye Ahí hay un tipo Que quiere un pollo Del estado de Luisiana Y dice el cocinero Oye pero tú eres tonto Llévale cualquier pollo Que él no se va a dar cuenta El mesero va Le lleva un pollo El tipo le mete el dedo En el trasero Al pollo Y dice Que pena contigo Pero este pollo No es del estado de Luisiana Este pollo Es del estado de California Por favor Lléveselo El tipo va Donde el cocinero Y dice Que no lo quiere Porque este pollo No es del estado de Luisiana Y dice el cocinero Oye chico Pero no te compliques Toma otro pollo Colocas una etiqueta Made in Luisiana Y listo El mesero va Le lleva el otro pollo El tipo lo coge Le mete los dedos En el trasero Se enoja Y dice ¿Qué es lo que pasa chico? Este pollo No es de Luisiana Este pollo Es del estado de la Florida Y un borracho Que estaba escuchando Todo lo que estaba pasando Le dice al cliente Oye chico Yo llevo cuatro días perdido ¿Será que si me meten Los dedos en el culo Me dice ¿Dónde vivo? La monjita que se levanta Un día con tremendo hipo Y todos los días Se la pasaba Era tanto el hipo Que tenía Que ya por las noches No dejaba dormir A las demás monjas La madre superiora Le sacó una cita médica Y le dijo Sor Catalina Te he sacado una cita Y quiero que mañana Vayase al médico La monjita Sor Catalina Ya no podía ni hablar Le digo Al día siguiente Va la monjita Al doctor El doctor la revisa Y le dice Hermana No sé cómo vaya a tomar esto Pero usted Está embarazada Vea Fue peor la cura Que la enfermedad La monja salió peor Fue corriendo al convento E inmediatamente La madre superiora Llamó al doctor Y le dijo Doctor ¿Cómo así que la hermana Catalina está embarazada? Y dice el doctor No, no, no Solamente lo hice Para quitarle el hipo Pegándole un buen susto Y dice la madre superior A susto Ay doctor ¿Usted por qué hace eso? Susto En que se pegó El padre Benancio Que se ha colgado Del campanario El joven Que llega a la biblioteca De la universidad Y estaba repleta De pronto Vio un lugar Donde sentarse Al lado de una hermosa chica Se acercó a ella Y le dijo En un tono muy bajo Perdón ¿Te molestaría Si me siento a tu lado? Y ella le respondió En voz alta No quiero pasar La noche contigo Inmediatamente Los demás estudiantes Que estaban en la biblioteca Fijaron su mirada En el joven El cual se sintió Muy avergonzado Y se retiró A otra mesa Donde encontró Un lugar para sentarse Después de unos minutos La chica Se acercó al joven Y le dijo En voz baja Yo estudio psicología Y sé perfectamente Lo que piensan los hombres Todos son iguales Te hice sentir avergonzado ¿Verdad? Y el joven Le contestó En voz alta Mil dólares Por una noche Eso está carísimo Inmediatamente Todos los estudiantes Fijaron su mirada En la chica La cual estaba Pálida De la vergüenza Que sintió Ahí mismo El joven Le susurra Al oído Pues fíjate Mi amor Que yo estudio Derechos Y sé perfectamente Cómo joder A la gente Así como tú Regresa a casa Y le dice El tipo a la esposa Mi amor Qué pena Pero me echaron Como un perro Del trabajo Y le dice ella Mi amor No te preocupes Y veremos Cómo arreglamos Lo de los gastos El tipo Pasaron los meses Y nada Que conseguía trabajo Se acumularon Las deudas El banco Les había quitado El auto Ya la esposa Lo empezaba A ver feo Lógicamente El tipo No generaba ingresos Y ella misma Le dice Mira He preparado Estos helados Para que los vendas Pero al tipo Aquello le daba vergüenza Sin embargo Se llevó Los helados Se sentó En un parque Y se regresó A casa Sin vender Ni siquiera Un helado La mujer Al verlo De regreso Con todos Los helados Empezó Con la cantaleta Oye Roberto Tú si no sirves Para nada Hago un emprendimiento De los helados Y no eres capaz De vender ni uno solo Mañana voy yo misma A venderlos Al día siguiente Va la esposa Con los helados Con la moral en alto Cuando esta va caminando Se le acerca A un pelotero De las grandes ligas En su lujoso auto Y le dice Mi amor Que hace una dama Tan hermosa Vendiendo helados Mira te propongo algo Vete conmigo Para la casa Me haces compañía Durante un rato Y yo te compro Todos tus helados Así fue La convenció Se fue con él La mujer regresa a casa Con un fajo De billetes Y le dice Mira vendí todo El tipo al ver La cantidad de dinero Que llevaba la esposa Le dice Mi amor Y ese dinero Todo es de lado Y dice Y así De lado De frente De espaldas Por detrás El tipo que tenía Una prótesis Ocular No No se rían No es nada de eso Era el que tenía Un ojo de vidrio El salía A tomarse unos tragos De vez en cuando Y cada vez Que llegaba a la casa Se quitaba el ojo Y lo metía En un vaso con agua Un día fue Y se pegó Una borrachera Pero bien tremenda Que llegó a su casa Se quitó el ojo Lo metió Al recipiente Y en la noche Se despertó Con mucha sed Todo sonámbulo Agarra el vaso Con el agua Y Truacada Se tragó El ojo de vidrio Al día siguiente No encontró El ojo Por ningún lado No se acordaba Que había pasado Bueno Como a los ocho días Empezó a darle En el estómago Unos retorcijones Tanto así Que no podía Hacer la deposición El tipo va al médico Le dice Doctor Mire yo me siento Muy mal Yo tengo Unos retorcijones Tremendo Y estoy tapado Dice el doctor No se preocupe Súbese aquí En esta pequeña camilla Y póngase En posición De perrito Y el tipo No, 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 no Que me va a hacer usted doctor Y se voy a examinarlo Bueno, bueno Está bien El doctor Hace Y otra vez Y dice el tipo Ajá doctor ¿Qué pasa? Y dice el doctor Que en 20 años Que tengo de estar Viendo traseros Es la primera vez Que un culo Me mira El tipo que llega al banco A hacer un préstamo y el gerente le pregunta Ajá, ¿y usted a qué se dedica? Y dice, no, yo soy apostador Y dice el gerente, oiga, ¿usted qué me viene a tomar el pelo o qué? Y dice, no, no, señor Yo soy apostador Esa es la forma en que yo gano dinero Y como yo sé que aquí piden demasiados requisitos Para un préstamo Yo le apuesto a usted 10 mil dólares Que el lunes que yo venga a las 10 de la mañana Usted tiene los testículos cuadrados Y dice el gerente Oiga, yo no soy apostador, pero Yo tomo esa apuesta Llegó el lunes, el día de la apuesta Y el gerente toda la mañana Se miraba y se tocaba y dice, no, 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 no Este tipo no me puede ganar a mí Yo tengo mis testículos normales, por Dios Al rato lo ve donde se baja de un auto de lujo Y venía acompañado de un colega suyo y dice Ah, caray, me trajo testigos Y pues nada más y nada menos que el gerente del banco principal Cuando se acercó le dijo Vea, lamento decirle Que yo tengo mis testículos tal cual Los he tenido siempre, dice el tipo Sí, pero entenderá que son 10 mil dólares Y yo tengo que probar Y dice, sí, cómo no, hágale El tipo le metió la mano y probó Y dice, sí, tiene razón, los tiene normales Y dice el gerente Sí, ve que usted no es ningún apostador Acaba de perder 10 mil dólares como un tonto Y dice, sí, pero yo aposté con este 10 mil dólares Que yo era capaz de agarrar los testículos a su amigo El gerente del banco de luna a las 10 de la mañana El tipo que llega al bar Le dice al barman ¿Dónde está el dueño del bar? Y dice, yo mismo soy Dice, vea, yo le apuesto a usted 100 dólares Que con solo oler el trago que usted me dé Yo se lo adivino Dice, bueno, yo no soy apostador Pero vamos a apostar Le trae el primero Y dice Bacardí Añejo De Bacardí Corporation San Juan, Puerto Rico Le trae el segundo Dice Black Clever De Johnny Walker 12 años, Escocia Sorprendido Porque ya había perdido 200 dólares Le trae el tercero Y dice Cardenal Mendoza De Sánchez Romate Jerez De la frontera España De pronto dice el tipo Me hace el favor Y me presta el baño Sí, como uno del fondo a la derecha Y si le ocurrió algo Dice a uno de los empleados Me hace el favor Dígale a Magali La cocinera Que por favor venga Vino Magali Le dijo Magali Me hace el favor Y orina en esta botella Y me la trae inmediatamente Cuando llegó el tipo Le dice Le apuesto los 300 dólares Que he perdido Que no me adivina este El tipo collo Dice Magali ¿Desde cuándo trabaja aquí? Oye Cuatro profesionales De distintas ramas Haciendo una definición De lo que es el amor A ver doctor Dice el doctor Bueno Para mí el amor Es una enfermedad ¿Por qué? Porque generalmente Termina en la capa Muy bien Muy bien A ver ingeniero Dice el ingeniero Bueno Para mí el amor Es la máquina más perfecta Que existe ¿Por qué? Porque funciona Estando parada Muy bien Muy bien A ver El político dice Para mí el amor Es la democracia Más grande Que existe ¿Por qué? Porque tanto goce Que está arriba Como el que está abajo Correcto Correcto A ver El matemático Dice Bueno Para mí el amor Es una ecuación La hembra Altera El miembro del hombre Lo eleva A su máxima potencia Luego lo encierra En un paréntesis Le está el factor común Y por último Lo reduce A su mínima expresión El tipo que está En un tercer piso Con una mujer casada En actos de adulterio Cuando de pronto Siente las llaves De la puerta El tipo se asusta Se viste rápido Y dice Me voy a tirar por el balcón Y ella dice No, por el balcón no Porque esas escaleras No sirven Y dice Bueno, entonces Me escondo en el closet Y dice ella No Eso es lo primero Que él registra Cuando llega Y dice El tipo Entonces ¿Qué hago? Y dice Y espera tu momento Al momento Llega ella Con una mesa de planchar Y venía arrastrando Una canasta llena de ropa Y le dice Ponte a planchar esa ropa Y dice Tú estás loca chica Y cómo me vas a hacer Pasar esa vergüenza Y le dice Lo que pasa es que yo le digo Que te contraté Para que me plancharas Esa ropa Y no voy a decir nada El tipo se pone A planchar la ropa Llega el esposo De la muchacha Bueno, bueno Se sienta Se pone a leer el periódico Y el tipo planchando El esposo lee Y lee Y lee Y el otro Tonto hermoso Planchando ropa Y ahí se duró Tres horas Leyendo su periódico Y el tipo Terminó de plancharse La canasta de ropa Y se despidió Se sintió Un poco utilizado Y llegó Al bar de la esquina Y empezó a quejarse En alta voz Decía ¿Cómo es posible? Pasarme esto a mí Chico No hermano Le dice el bartender Ay, ¿qué te pasa? Dice No, imagínate Yo aquí tengo un amante En el barrio Y estaba con ella De pronto llega el esposo Me iba a meter en el coce No quiso Me iba a tirar por el bacón Tampoco Y lo que hizo A muy descarada Fue que me sacó Una canasta de ropa Y para Colum Me tocó plancharla Delante del esposo Y le dice El bartender No te sientas mal hermano Que esa ropa Me tocó lavar La mía hace tres días El tipo que va pasando por una casa Y escucha cuando decían Vieja Vieja Sí, 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 sí Entró Entró Y dice el viejo Vieja Voy a salir A tomar un poquito De aire El viejito salió Y se encontró Con el señor Que estaba escuchando todo Y le dice Viga viejo Pero usted todavía Tiene vigor Y el viejito se sintió agrandado Y dice Tú me ves así arrugada Pero yo tengo fuerza De un joven ¿Oíste? La viejita adentro Lo escuchó Y dijo Oye viejo Deja está hablando Tanta mierda Y ven a ayudarme Con el otro zapato En un avión Iban 40 pasajeros Pero los 40 pasajeros Eran 40 locos Que iban a trasladar de ciudad Resulta que de un momento a otro El avión empezó a tambalearse fuertemente Y el piloto y el copiloto Se preocuparon mucho Y dijo el piloto Voy a ver qué pasa Espérame un momento Y cuando entró Se dio cuenta Que los 40 locos Estaban jugando Con un balón Brincaban Saltaban Tiraban las maletas Y el piloto lo gritó Y le dijo Cálmense Que nos vamos a estrellar Pero que va Los locos No le prestaron atención Sino que le tiraron Un balonazo en la cabeza Y todos gritaron Gol de cabeza El piloto salió Bien bravo Para la cabina Y le dijo al copiloto Vaya usted a ver Qué puede hacer Yo la verdad No pude hacer nada El copiloto Que era más loco que todos Entró donde estaban los locos Y el avión quedó serenito ¿Qué les habrá dicho? El piloto asombrado Le dijo Oiga usted merece un ascenso ¿Cómo hizo? Para calmar a los locos Y dice el copiloto Fácil Le abierto la puerta Y les dije Que fueran a jugar al patio La pareja que tuvo Su segundo hijo Pero el tipo veía Que pasaban los días Y los días Y el niño No abría los ojos Y él le preguntaba Todos los días a la esposa Mi amor ¿Qué pasa? Que el niño No abre los ojos Y decía la esposa No te preocupes Eso es cuestión De la naturaleza El niño poco a poco Va a ir abriendo los ojos Un día que la esposa Salió más temprano Que de costumbre a trabajar Él aprovechó Para llevarlo al médico Lo lleva al médico Y le dice Doctor mire Yo le traigo al niño Porque ya lleva Casi cuatro meses De nacido Pero aún no abre los ojos El médico lo examina Lo analiza detalladamente Y se da cuenta Que el niño está sano Y no tiene absolutamente nada Y le dice Oiga ¿Se le puede hacer una pregunta? Y dice Sí, ¿cómo no? ¿Ustedes son de aquí de Cuba? Y dice Sí ¿Su esposa ¿A qué se dedica? Por favor Y dice No, mi esposa Tiene diez años De estar trabajando En un restaurante chino Y dice el doctor ¡Ja, ja, ja! En un restaurante chino Bueno, chico Entonces el que tiene Que abrir los ojos Eres tú